El sistema monetario se va a acabar y nuestras vidas por fin van a ser tranquilas, serenas, tiernas, dulces, como una caricia. Tengo fe. Si el mundo revirá golpeando el tente, tira pa' un costado de la pared. Si el vento es un suspiro y el día tres ya se pianto de lleno y queda el mes. Si al fuego de la fragua todo fue y el jugo de paraguas hoy es café. Servirme de testigo, tenés fe, grita, grita conmigo viejo y a mi qué. Y pensar que allá en la rama con mano mansa me criaste mamá. Pobre mamá en la balanza, fui justo un drama pa' tu esperanza. Un fracasado en careta, la perdición, el que apostó a la mosqueta, su corazón. Pero ya besos, mi Dios, juntito amor yo no sé, más que gritar y a mi qué. Si todo ya está usado, de ayer va el té y el dato que te han dado de mala fe. Si aquella pobre grela no da más y hoy banca la quiniela el juez de paz. Si el santo de la historia es un ladrón y alterna el zanagoria con napoleón. No se te importe un higodáguele, grita, grita conmigo mamá y a mi qué. Y pensar que allá en la rama con mano mansa me criaste mamá. Pobre mamá en la balanza, fui justo un drama pa' tu esperanza. Un fracasado en careta, la perdición, el que apostó a la mosqueta, su corazón. Pero ya besos, mi Dios, juntito amor yo no sé, más que gritar y a mi qué.